Música Hola amigos de Fancy Coleccionistas Nos dirigimos a buscar un local de figuras de colección y cómics Pero andamos un poco perdidos A ver si damos con el local Acompáñenos Música Hola, pues sí dimos con el local de figuras de colección y cómics Lamentablemente no quisieron darnos entrevista y se respeta Pero nos trajimos dos figuras Esta figura de He-Man Y Esta figura de los Thundercats Más unos accesorios que más adelante veremos Y bueno, esta es la primera pieza que adquirimos De los Thundercats O conocidas en Latinoamérica como los felinos cósmicos Una serie de mediados de los años ochentas Y este vendría siendo el personaje de Reptilio El líder de los mutantes Los primeros, digamos que enemigos de los Thundercats Le funciona su mecanismo Así Vemos que es una pieza de 1985 Y desde luego le falta su arma Que es una especie de hacha Esta fue la primer pieza La segunda pieza Es Ranman Que es este personaje de la serie de He-Man Y los amos del universo De los principios de los años ochenta En la serie este personaje Brinca Es una figura De 1982 Hecha en Taiwán Este si viene con su hacha Con su arma Y lo adquirí Porque todavía funciona el mecanismo Si Toma Si quieres más información De este local De figuras de colección y cómics Aquí te dejo El número de celular Al que puedes contactarlos Y enviarles un mensaje Les haremos un gran recibimiento Si Si te gustó este video Te invito a que te suscribas Y que nos regales un like Hasta la próxima Gracias 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 Gracias